Un, dos, tres, y... Cristo me ayuda por él a morir hasta que llegue su gloria de Él. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da. Cada momento la vida le está, hasta que llegue su gloria de Él. Cada momento le entrego mi ser. Amén. 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 Amén.